¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrarles un circuito muy sencillo, muy interesante también. Es un sistema de control para la luz de calle. Necesitamos que la luz se encienda automáticamente cuando llega la noche y cuando llegue el día que la luz se apague. Para eso estamos utilizando aquí una fotocelda. Esta fotocelda cambia su resistencia con la presencia de luz. Tenemos una resistencia de 1 megomio en oscuridad y 400 ohmios en luz. Ya llega un punto donde se hace el cambio. Apenas aparece la luz, ella comienza a cambiar. Y de esa manera podemos hacer que este transistor se conmute cuando exista la luz. Entonces esa conmutación del transistor hace que esta bobina se energice y por lo tanto este relé actúa. Cuando actúa el relé se apaga la bombilla. Observemos el proceso. Aquí podemos tener una bombilla de 120 voltios con la energía del servicio eléctrico. Dado que el circuito está aislado, la parte continua, la parte alterna está aislada por el relé. Aquí hemos puesto este diodo. Este diodo nos protege el transistor de la fuerza contra la electromotriz de la bobina del relé. Y hemos puesto aquí esta red snubel que nos protege los contactos del relé para que nuestro relé dure más. Entonces podemos ver el funcionamiento de nuestra fotocelda. Ahora, un circuito muy sencillo, presencia de luz, cuando hay luz del día se nos apaga el bombillo y cuando llega la noche el bombillo se enciende. Muy bien, espero que esto nos sirva para aprender, que sigamos desarrollando muchos videos para poderles llevar toda esta información y que todos podamos aprender. Muchísimas gracias a todos los que ven mis videos, a todos los que se suscriben y estaremos haciendo más trabajo. Hasta luego.